El municipio del Puente, el comité cívico, si bien ha decidido cerrar instituciones públicas y privadas, ha reflexionado en cuanto al perjuicio que se les daría a los estudiantes en caso de cerrar las actividades escolares. Por ende, han dejado, como ven aquí, los alumnos están en la escuela, pero es la única institución que trabaja. Los comercios tienen permitido, como aquí por ejemplo este comercio, tienen permitido trabajar hasta mediodía solamente para abastecer a la gente de los productos de la canasta familiar. Después de mediodía se cierra todo y aquí es un desierto y la gente sale a manifestarse en la plaza principal del municipio. Nuevamente la familia boliviana tiene que lamentar el fallecimiento de un compatriota, en este caso el joven Líber Guzmán, un joven de 20 años de Cochabamba, que fallece en un enfrentamiento que nunca se vio haber producido. Esta política del gobierno de utilizar a sus militantes, a sus sindicalistas, a sus dirigentes, para enfrentar a bolivianos que están protestando pacíficamente, es propia de los gobiernos dictatoriales. Está totalmente en contra de lo que es un gobierno democrático que nunca puede enfrentar a civiles contra civiles. Igualmente, las declaraciones del ministro Zabaleta, que dice que la violencia seguiría y que habría que contar los muertos por escena, raya en una línea muy delgada entre la advertencia y la amenaza y muestra a un gobierno desesperado de aferrarse al poder a como de lugar. Aquí lo que los bolivianos necesitamos es no más violencia y buscar cómo salir de esta situación mediante nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, dándole al pueblo oliviano ese derecho a que mediante su voto defina su futuro. Exijo al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a que puedan garantizar la seguridad de las personas de nuestro municipio alteño, de nuestra ciudad y también de las instalaciones que le pertenecen a todos los alteños. Y estamos tomando los recaudos, por lo cual hemos pedido a nuestro personal que también se repliegue a sus hogares para que podamos, de alguna manera, no generar esta provocación, como ellos denominan, en mérito también al respeto de la vida. Porque nosotros hemos sufrido, porque en su momento las hordas del odio y del rechazo de que una mujer esté al frente de esta institución, han generado y han cobrado... ¡Fuerza, Soli! ¡Vamos, Soli! ¡Vamos, Soli! ¡Vamos, Soli! Porque nosotros ya sabemos y hemos vivido en carne propia el deceso de seis compañeros nuestros en febrero del 2016. No nos van a provocar, estamos aquí firmes, porque estamos con la verdad de nuestro lado y sabemos que el pueblo alteño está también a favor de la libertad de expresión y de la democracia, no solamente para Bolivia, sino también para los alteños. Basta, basta de utilizar la dignidad indígena para fines políticos y para fines violentos. Los alteños no somos los que hoy día están en la calle reprimiendo y pateando a los jóvenes, reprimiendo y pateando y hostigando inestabilidad. Los alteños no somos así. Por esa razón quiero hacer un llamado y reiterar a quienes hoy día se sienten alteños de corazón y así tengan una bandera en su mano de representación política del movimiento al socialismo. Basta de hacer quedar mal a la ciudad del alto. Basta de hacer quedar mal a la ciudad. Gracias por ver el video.